El Salvador Datos del Banco Central de Reserva revelan que las exportaciones de El Salvador han crecido en un 17% con relación al 2021, números alentadores que favorecen a la economía nacional. Producto de la estrategia del gobierno, en lo que va del año, El Salvador ha exportado 4.494.1 millones de dólares, es decir, un crecimiento del 17%, a comparación del mismo periodo del año pasado. La industria manufacturera registró un incremento del 14.8% al acumular exportaciones por un monto de 4.249.2 millones, superior en 549.4 millones en comparación con lo registrado el año anterior. El sector de la maquila también creció con exportaciones acumuladas en 859.4 millones, con un aumento del 14.7%. La elaboración de productos alimenticios también presenta un crecimiento en cuanto a exportaciones, con 618.3 millones, un repunte del 8.2%. Los principales productos exportados en el 2022 han sido prendas de vestir, envases plásticos, café y semiconductores eléctricos. Estos productos han sido enviados a 118 destinos. El Banco Central de Reserva destaca también que las exportaciones hacia países centroamericanos han registrado un valor de 2.015 millones de dólares, un crecimiento del 19.5%. El gobierno del presidente Nayib Bukele continúa trabajando con los exportadores para garantizar mejores oportunidades de crecimiento y crear condiciones favorables para los productores. Que el turismo esté creciendo en El Salvador no es casualidad. El gobierno ha impulsado diferentes proyectos atractivos para nacionales y extranjeros. En ese sentido, las autoridades ubican al año 2022 como un año representativo en el rubro, ya que ya superó lo registrado durante el 2019. El Salvador se posiciona entre los 15 países del mundo que han superado los ingresos de divisas, con más de 1.400 millones de dólares. Esto, pese a dificultades que todos los países atraviesan por la pandemia. Así lo confirmó la titular del ramo, Morena Valdés. Esto comparado con 2019 significa un 47% de incremento. Así también estamos teniendo una recuperación de más del 90% en cuanto a nuestros ingresos de visitantes. También el crecimiento económico de visitantes, tal como lo mencionó la funcionaria, ha sido de más del 90%. Turistas que por su larga estadía en el territorio han incrementado las divisas económicas. No solo nos están visitando nuestros salvadoreños radicados en el exterior, sino que norteamericanos, canadienses y de otras nacionalidades. Y eso es lo que nos ha dejado también más ingresos de divisas, porque vienen por sus vacaciones de dos a cuatro semanas, versus el comportamiento que habíamos tenido en los años anteriores, que solo venían por una semana. El 70% de extranjeros que visitan nuestro país lo hacen para conocer el proyecto emblemático realizado bajo la administración del presidente Bukele, SubCity. Por nuestras olas, más que todo de la libertad, y después van y visitan volcanes, montañas, sitios arqueológicos. Esto habla bastante bien de la recuperación y del crecimiento que estamos teniendo como sector. De acuerdo a proyecciones por esta cartera de Estado, al cierre del 2022, en cuanto a turismo internacional, era de más de 1.9 millones de visitantes, con más de 1.500 millones de dólares en ingresos de divisas. Pero dichas cifras se alcanzaron el pasado mes de julio. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. Y este miércoles, el Complejo Turístico de la Libertad recibió a cientos de estudiantes de diversos centros educativos de este municipio y habitantes de diversas comunidades. De forma gratuita, todos disfrutaron de los juegos mecánicos ubicados en este destino turístico, que es el primer parque temático permanente de la costa salvadoreña. Fueron 1.200 personas, en su mayoría estudiantes, quienes se divirtieron en las atracciones mecánicas que ofrece Sunset Park. Está muy bien, está divertido. ¿Se han divertido bastante? Sí, bastante. Sí, la verdad, muy lindo todo. Y más que me he subido con mis amigas, he disfrutado bastante. ¿Qué te han parecido las ruedas? Bien chivo. ¿Las disfrutaste? Sí. ¿Cuál fue la que más te gustó? La del barco. Está muy bonito el lugar, están muy bien las ruedas y está muy entretenido todo. Pues la que no me gustó es la montaña rusa. Y es que un día a la semana, los centros escolares de la red pública y las comunidades del país pueden acceder al parque de forma gratuita. Este es un beneficio que estamos dando desde el parque de diversiones de Sunset Park para la población en general todos los días miércoles y esperamos recibir así también una mayor cantidad de afluencia para el próximo miércoles. Además, los padres de familia dijeron estar satisfechos con esta medida que permite que sus hijos pasen varias horas de diversión. Han venido a disfrutar bastante ellos. Sí, porque hasta ahorita todo lo que se han subido ha sido gratis, no hemos gastado nosotros nada. Pues me ha parecido bien bonito porque los niños se han divertido, han disfrutado. Re bonito, re bonito. Nos ha gustado mucho. Y le agradecemos mucho al señor presidente que los haya invitado. Es el correo electrónico sunsetpark.gov.esb al que los responsables de centros escolares o comunidades pueden enviar la solicitud para gestionar la visita. Un proceso fácil y rápido para disfrutar de todo Sunset Park, sin costo alguno. Sí, definitivamente. Se mandó un correo y a los días ya me estaban respondiendo y aquí estamos disfrutando de las instalaciones. Sunset Park también tiene las puertas abiertas para todos los turistas los jueves y viernes de 2 de la tarde a 7 de la noche y fines de semana de 10 de la mañana a 10 de la noche para que conozcan el primer parque temático permanente de la Franja Costera de la Libertad. Miguel Paredes, Noticiero El Salvador. La sección de Economía es presentada por Bancobi, su banco cooperativo visionario. La Defensoría del Consumidor no frena los esfuerzos para garantizar que los salvadoreños paguen el precio justo de diversos productos, especialmente por el cartón de huevos. Las verificaciones que realiza el personal de la institución son parte de las medidas económicas que buscan reducir los impactos de la inflación mundial. El precio del cartón de huevos ha experimentado una reducción en las últimas semanas como resultado del intenso trabajo del gobierno para evitar la especulación y el desabastecimiento. Dentro de la estrategia, la Defensoría del Consumidor inspeccionó a uno de los principales proveedores de este producto. Tenemos casos donde el cartón de huevo andaba alrededor de los 4.20 dólares. Hoy estamos hablando que esto anda alrededor de los 3.90 o 4 dólares en algunos casos. Hemos encontrado incluso en los mercados el precio del cartón de huevo a un nivel inferior de los 3.50 dólares, dependiendo también del tamaño. La reducción es confirmada por los consumidores. La Defensoría continuará vigilante para evitar incrementos. A la fecha se han ejecutado más de 120.000 verificaciones y mediante ellas ya se ubicaron a comercios que aplican prácticas abusivas. Ya llevamos 55 casos que han sido presentados ante el tribunal, 35 de ellos ya fueron admitidos y dentro de los productos precisamente que se están iniciando estos procedimientos, tiene que ver también con el abastecimiento de huevos. Nosotros esperamos que una vez se ha concluido este proceso se puedan ya tener las resoluciones, esperamos que estas sean condenatorias. La institución mantiene habilitado el call center 910 y el número de WhatsApp 7844 1482 para recibir cualquier denuncia de parte de los consumidores. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Y en este mismo tema, un equipo de Noticiero El Salvador visitó los principales mercados del Gran San Salvador donde pudo constatar que en efecto el precio del cartón de huevos ha disminuido. Es un producto de la canasta básica que más buscan los salvadoreños en los centros de abasto del país. El huevo es uno de los alimentos más consumidos por la población, mismo que días atrás tenía un precio superior a los 5 dólares. Ahora, el cartón de 30 unidades, tamaño grande, valía 4 dólares. Antes tenía un valor de 5 dólares. El cartón de huevos, tamaño mediano, los salvadoreños antes pagaban 4 dólares con 50 centavos. Ahora pagan 3.75. Mientras tanto, el cartón de huevo, tamaño pequeño, valía 3.75. Ahora se compra a 3 dólares con 25 centavos. Antes lo estaba comprando a 5.50, ahora lo estoy comprando a 3.60. Sí, ya bajó bastante. Es un ahorro, queda poquito, pero ya es algo, que ya comience a bajar. ¿Y qué espera para los próximos días? A que se baje otro poquito más, ¿verdad? Para que nos alcance. Ya no voy a comprar un dólar, no quedó 2 dólares. Hoy aproveché de llevar los huevos porque ahora los encontré a 8 por el dólar. ¿Y antes? Había 6 o 7 por el dólar. De hecho, los comerciantes aseguran que las ventas han aumentado, ahora que el cartón de huevos tiene un precio más bajo. Sí, antes se compraba bastante, bastante caro, pero ahora, gracias a Dios, ya bajó un poco y ya se está vendiendo más. La verdad, ha habido un poco de disminución, ¿verdad? Esto es a raíz, prácticamente por la misma demanda. El gobierno mantiene una vigilancia estricta del mercado de alimentos para prevenir especulación y alza abusiva de precios.